Transmitiendo desde donde se pensaba que era el fin del mundo, la última de las Cinque Terre, Río Maggiore, Italia. Este es Río Maggiore, es la última de las Cinque Terre, son cinco regiones, esta es la última, es donde pensaban que era el fin del mundo, aquí se acababa. Hacia acá el océano, entonces en la antigüedad pensaban que ya en el horizonte, la tierra era plana y todo se iba para allá. Esta es la vía principal, Villa Colombo, en recuerdo de Cristóforo Colombo, Río Maggiore, la última de las Cinque Terre. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este es el mar, mar frío de Río Maggiore, que es la última de las Cinque Terre, Cinque Terre es como las cinco regiones. Pues bueno, esto es la Especia, que es la parte donde llega el tren, solo hay dos maneras de llegar aquí, o es en tren o es por mar. Porque pues bueno, las carreteras son con acantilados y demás, es algo peligroso, las hay, pero pues es más seguro llegar en tren. De la Especia para acá es como 10 minutos, 15 minutos y los trayectos son de euro y medio en tren. Pero bueno, con este bote podemos subirnos aquí en Río Maggiore y llegar hasta Monterroso, que es digamos la primera, e ir haciendo parada en las Cinco. Podemos bajar y subir y pues cada pueblito, cada región lo puedes recorrer hasta en una hora y media. Aquí hay mucho pescado, hay pasta con pedacitos de pulpo y de salmón, por ejemplo. Como es rico, el clima es fantástico, aunque sí el aire es un poco frío y pues bueno, aquí las playas pocas son de arena, la mayoría son de piedra bola. Pero esto es la Cinco Terra, región de la Especia, en Italia, Río Maggiore. El sendero no primario, el primario se deslavo, entonces no hay paso, entonces tuvimos que hacer este recorrido por acá. Llevamos como 40 minutos entre montañas y un sendero secundario y estamos en el punto más alto de lo que es Río Maggiore y Manarola, que sería la cuarta de las Cinco Terra. Espero que ya lleguemos, 20 minutos más de caminata. Esto es una de las formas más comunes de pasearse por aquí por los pueblos. Esto es de Río Maggiore, de la Especia, de la Cinco Terra. Todo está a través de pasillos, escaleras, pequeñas escaleras, pero las vistas son increíbles hacia el mar y hacia las casas que parece que van surgiendo de las colinas. Las colinas parecen que están recortadas como curvas de nivel en una maqueta topográfica, pues aquí se ve a escala real. ¡Suscríbete al canal!